Veo que el programa de esta función dice que me toca presentar al protagonista. A primera vista me pareció una tarea un poco inútil, porque el padre Pablo Banedas es el de sobra conocido de todos vosotros. Además me coloca en una situación un tanto incómoda, ya que al padre Pablo le ha tocado presentarme a mí en más de una ocasión. Y siempre lo ha hecho con benevolencia, aunque para ello haya tenido que mortificar el espíritu crítico, que como sabemos todos forma parte de su ser, y que a mi parecer deriva de su curiosidad intelectual, y de su afán por llegar al fondo de las cosas y de abarcar sus aspectos más diversos. Hoy me toca a mí presentarlo a él, y como de bien nacidos es el ser agradecido, me veo obligado a pagarle con la misma moneda, y por lo tanto hacerlo con benevolencia. No me resulta nada difícil, porque Pablo me ha facilitado la tarea con una obra que ya desde el principio me atrevo a calificar de modélica, de ejemplar, es decir, de digna de ser imitada. No me parece profanar el texto del Salmo 84, si partiendo de él y con las debidas diferencias, me atrevo a afirmar que en esta ocasión la benevolencia y la verdad se besan. El amor a la verdad que exige tratar con benevolencia a quien desde que el proyecto se asomó a su horizonte hasta su feliz conclusión, ha sabido aunar el esfuerzo por informarse de la situación, de toda la cuestión, el respeto a los datos conseguidos y la maestría a la hora de leerlos y situarlos en su marco temporal, geográfico, cultural y espiritual, con una evidente admiración a sus protagonistas. Ojalá que él u otros estudiosos nos vayan presentando episodios, personajes, ideales de nuestra historia y sepan extraer de ellos su rico y exigente mensaje espiritual que tan a menudo echamos en falta. Por una parte, como ya he notado en el prólogo del volumen Letras de Fuego, los Agustinos Recoletos estamos faltos de modelos, de memorias y testimonios que nos transmitan la vivencia religiosa de nuestras primeras comunidades. Carecemos de autobiografías, epistolarios y cuentas de conciencia de nuestros padres. Casi todos nuestros conventos antiguos han desaparecido y su iconografía se ha perdido o anda dispersa por museos, iglesias ajenas o casas particulares. Por otra parte, parece que no nos echamos demasiado en falta y, consiguientemente, no hacemos mayores esfuerzos para dar con los pocos que todavía nos quedan. De ahí que sea especialmente bienvenida toda obra que trate de rescatar esos momentos o esos personajes y que sepa convertirlos en acicate o, mejor, en aguijón que nos impida reposar plácidamente en nuestra mediocridad de bienpensantes y nos exporé a buscar metas más ambiciosas. Esta segunda finalidad es fundamental porque el recuerdo del pasado no debe terminar, como advertía Juan Pablo II a los profesores y alumnos de la Universidad Gregoriana de Roma en la simple contemplación de lo ocurrido sino que debe servir de empeño en el presente y de profecía para el futuro. Muchos son los pensadores que han insistido en la necesidad de combinar las tres dimensiones que configuran al hombre ideal. Un teólogo de nuestro tiempo, bien conocido, Legario González de Cardedal, ha escrito que el hombre existe en la verdad cuando sabe conjugar el pasado, el presente y el futuro sin recordar ninguno, sin recortar ninguno y sin que ninguno se yerga autoritario sobre los otros dos. Incluso llega a comparar el papel de estas tres categorías en la vida humana con la fe, la esperanza y la caridad que serían la expresión cologal de esta estructura temporal de la vida humana. Mucho antes había escrito Agustín que el hombre vive y actúa en el tiempo orientado por la memoria del pasado, por la perfección del presente y por la tensión hacia el futuro. García Márquez ha desarrollado prácticamente esta idea en cien años de soledad cuando la gente de Macondo sólo recobra la vida cuando Merquiades le devuelve la memoria y con ella el significado de las cosas. El hombre y también las instituciones deben evitar tanto el peligro de vivir totalmente lanzados hacia el porvenir que es la tentación del hombre de nuestro tiempo como el de volverle la espalda y caminar por la vida con la vista puesta siempre en el pasado. Ambas posturas son perniciosas incluso pueden resultar letales. Una orden que permaneciera anclada en el pasado estaría destinada a desaparecer de la Tierra. Antonio Gala ha expresado estas ideas de modo desenfadado pero extremamente eficaz. Un organismo vivo, dice, no se alimenta de recordatorios, necesita sustento, luz, aire, compromisos, mudanzas, proyectos, sentimientos. Sin futuro, el pasado no es nada y menos aún el presente. Descansar sobre el pasado sólo sirve para levantarse después y hacer nueva andadura. Quedarse inmóviles en él es peor que olvidarlo. Hemos de asemejarnos, continúa, a los dioses bifrontes, uno de cuyos rostros aprendía del pasado, mientras otro encaraba el porvenir. Por otra parte, su ruina sería ineludible si pierde toda referencia a su dimensión espiritual originaria. Aquí me toca insistir en el pasado porque de la necesidad de mirar al porvenir ya se encarga de avisarnos la vida de cada día. Casi no hay momento en que no se nos solicite a pensar en él. Por otra parte, la fiesta que hoy celebramos, 400 años del nacimiento de la Orden, y los libros que nos toca presentar nos invitan, incluso, podría decirse, nos obligan a dirigir la reflexión en esta dirección. Cuando en 1959 los autores de la Racia Instituciones introdujeron esta fiesta en el calendario recoleto, hasta ese año no se celebraba, ni sabíamos que existía, aspiraban a que todos los años hubiera un día dedicado a recordar nuestros orígenes. No me parece que siempre se haya respetado esta intención. Ahora paso al segundo punto, trato de presentar un poco al autor. Padre Pablo es un estudioso de la espiritualidad. En 1983 se doctoró en el Teresianum de Roma con una tesis sobre la espiritualidad de Santa María, Soledad y sus hijas, las Siervas de María, que mereció ser incluida inmediatamente en una de las colecciones más leídas de la BAC. Y luego ha combinado durante largos años la enseñanza de esa disciplina, espiritualidad, en el Teologado de Marcillas con tareas de gobierno. Ha sido prior del Convento de Marcillas desde 1997 al 2003, del Seminario de Pozos de Santa Ana en Costa Rica 2009-2010, del Colegio Internacional de Roma 2010-2016 y ahora de la Curia General. y la de Consejero Provincial y General. Actualmente desempeña el oficio de cronista de la Orden y cuida de su archivo general. Ninguna de esas tareas ha ocupado todo su tiempo ni le ha distraído de sus estudios. Siempre ha sabido reservarse un tiempo para empuñar la pluma y cultivar los estudios. En el ámbito popular promovió por los años 90 la colección Nuestros Santos, de la que aparecieron once títulos, y la hoja informativa canta y camina que hoy prosigue su andadura a las órdenes de otros tribunales. En el campo académico ha privilegiado siempre el estudio de momentos, figuras o monumentos que han dejado o debían haber dejado huella en la vida de la Orden. Recuerdos reescritos sobre la forma de vivir de Luis de León en 1989 y las normas del padre Mayor para la recolección colombiana. Sus estudios sobre San Nicolás de Tolentino a quien en 2005 dedicó una preciosa semblanza que quizás sea la más completa y más objetiva de cuantas existen. Sobre la madre Mariana de San José en 1986 del padre Gabino en 1987 amén de sus investigaciones sobre el sello de la Orden como expresión gráfica del carisma en 1990 o sobre unas 50 iglesias de coletas de Filipinas en el año 2009 de las cuales 11 sirven actualmente de catedral a otras tantas diócesis. Estas últimas obras son fruto de su pasión por la iconografía que le ha llevado a reunir, identificar y catalogar millares de fotografías y a colaborar en las grandes iconografías de San Nicolás de Tolentino y San Juan de Sahagún. En 1998 dedicó un libro a la espiritualidad de las Acustinas descalzas de San Juan de Rivera que hasta hoy es el único existente. También es conocido su interés por recoger anécdotas, historietas, lances, ingenuosidades y ocurrencias en las que ve reflejadas las facetas de la vida recoleta que no suelen encontrar cabida en las historias al uso. En sus obras el padre Pablo no suele detenerse en la descripción de los hechos. Le interesa más buscar sus raíces, desentreñar su mensaje y ofrecerlo al lector envuelto en un lenguaje atrayente. Y paso al tercer y último punto, las obras. Paso a la presentación de sus dos últimas obras que son las que hoy nos reúnen aquí. Una tiene toda la prestancia de un libro hecho y derecho, 385 páginas de formato medio con notas abundantes a pie de página, ilustrado con numerosos dibujos y mapas y enriquecido con 30 péndices documentales que denomina contextos. un glosario de 185 voces que ocupan 24 páginas y un completo índice de nombres facilitan el primero su lectura y el segundo su consulta. La otra obra es de apariencia más humilde. Es apenas un folleto de 88 páginas, pero ambas son dos auténticos regalos del autor a la Orden, que con ellos ve enriquecida su historia y su espiritualidad. Ojalá que sean recibidos y apreciados como tales. Al primero le ha dado el significativo título de letras de fuego. El del segundo añade a los nombres de sus protagonistas tres significativos calificativos japoneses, recoletos y beatos. Sin duda ha querido que los lectores impriman en su memoria desde el primer momento sus nombres Pedro, Agustín y Lorenzo y los tres calificativos que resumen lo más esencial de su vida. Japoneses, recoletos y beatos. En ambos libros el padre Pablo se mantiene fiel al patrón que suele dirigir sus escritos y que se podría calificar de histórico espiritual. Lo vemos ya en el título del primero y sobre todo en su introducción que es de obligada leitura para quien quiera apreciar debidamente su rico contenido. Sus editores han comprendido este carácter de libro y lo han elegido para encabezar una nueva serie de la editorial Agustín que han titulado Historia y Espiritualidad. En el segundo se alternan a lo largo de sus páginas el dato histórico y la reflexión espiritual. Entre los dos ofrecen una panorámica clara de la organización política del Japón y del origen desarrollo y estado del cristianismo en él con particular atención a las cruentas persecuciones que jalonaron su existencia y desde luego de la participación recoleta en aquella grandiosa ecopeya del cristianismo. Japón era entonces una sociedad en plena evolución política y social. Los antiguos feudos estaban perdiendo su tradicional autonomía y quedando sujetos al gobierno central que tenía su sede en Tokio. El poder real residía en el Shogun una especie de gobernador militar que desde el año 1703 hasta el año 1868 estuvo en manos de la familia Toku Kawa. Su relación con el cristianismo había comenzado unas décadas antes en 1549 en que llegó San Francisco Javier con dos compañeros y un intérprete. Poco después le siguieron decenas de jesuitas que en unos decenios lograron cientos de miles de conversiones. En 1600 ya habían abrazado la religión católica unos 300.000 de los 15 millones que poblaban entonces las tierras japonesas y eran atendidos por 95 sacerdotes jesuitas españoles portugueses e italianos y unos 70 hermanos jesuitas nativos. Al menos 86 señores feudales se habían bautizado y los simpatizantes con el cristianismo eran muchos más. En 1702 llegaron procedentes de Filipinas dominicos franciscanos y agustinos. Los recoletos nuevos en las islas poco numerosos y escasos de recursos al principio no pudieron asociarse a tan gloriosa empresa pero la siguieron con santa emulación. Cuando en julio de 1722 mejoró su situación con la llegada de 24 nuevos misioneros no dudaron en sumarse a ella. Entre 1723 y 1732 organizaron en colaboración con las otras órdenes filipinas seis expediciones pero sólo dos llegaron a su destino. La primera con los beatos Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio a bordo zarpó de Filipinas en abril de 1723 y en septiembre arribó a Nagasaki en la punta sur de la nación. Encontraron una iglesia perseguida declarada fuera de ley sin templos ni infraestructuras materiales pero llena de vida fervorosa en la que sacerdotes y laicos rivalizaban en el celo por mantener y difundir la fe desafiando a cada momento la delación la prisión y la muerte. pasaban pasaban ya de dos centenares los que habían padecido el martirio y apenas había transcurrido un año desde el gran martirio de Nagasaki la ciudad que le servía a ellos de referencia en el que habían sido sacrificados 55 cristianos. mientras los sacerdotes predicaban y administraban los sacramentos los laicos hacían de intérpretes catequistas guías y caseros a partir de 1727 la persecución se se recudició durante las primeras décadas del siglo 19 siglo 17 el número de mártires ascendió al menos a 5500 las víctimas del hambre el frío y las privaciones fueron más numerosas era una persecución sistemática meticulosamente preparada y de una crueldad verdaderamente refinada se servía de infiltrados agentes secretos policía especializada y hacía amplio uso de pasquines recompensas y sobornos que es decir empleaba instrumentos que luego harían propios los estados modernos de corte policial esta situación condicionó totalmente la vida y apostolado de nuestros beatos obligándolos a vivir en la clandestinidad y en perpetuo movimiento a estar siempre en estado de alerta con el peligro inminente de ser sorprendidos en cualquier momento los días los pasaban ocultos en los montes y las noches en el ejercicio de su ministerio una situación que al beato francisco le trajo a la memoria el recuerdo de su tierra natal vivimos como liebres que huyen de los galgos a pesar de todo recogieron una cosecha abundante en julio de 1726 el beato francisco se estableció con tres franciscanos en el nordeste de Japón donde al año ya había conseguido 1500 conversiones el beato vicente permaneció siempre en el sur en los alrededores de Nagasaki donde sus cualidades humanas realmente extraordinarias y el apoyo de sus condonacionales portugueses le permitieron moverse con cierta libertad y desarrollar una fructífera labor apostólica en noviembre de 1729 ambos cayeron en las redes de la policía y tras tres años de cárcel deprivaciones y tormentos ambos fueron sometidos varias veces al suplicio de las aguas pulfurosas en el monte Unsen fueron quemados vivos el 13 de septiembre de 1732 en su predicación fueron grandes promotores de la orden tercera y de la confradía de la correa o consolación alistando en ellas a sus colaboradores más cercanos y a los fieles más fervorosos en 1730 el beato francisco calculaba en unos 300 el número de cofrades martirizados el padre Vicente nos da los nombres procedencia familia y otros datos de 27 cofrades y tres donados martirizados el 28 de septiembre de 1730 un mes más tarde el 28 de octubre les llegó el turno a los tres colaboradores más íntimos de los veatos a quienes poco antes habían admitido a la profesión religiosa se llamaban Lorenzo de San Nicolás Agustín de Jesús y Pedro de la Madre de Dios tres agustinos recoletos mártires de Cristo que inexplicablemente han permanecido olvidados desconocidos diría entre nosotros a pesar de haber sido beatificados en el año 1867 y de que su nombre aparece en el correspondiente breve del Papa Pío IX la recuperación de su memoria es una de las principales aportaciones de estos estudios del Padre Pablo con paciencia y perspicacia los ha rescatado del olvido y les ha dado un rostro en el proyecto que muchos tendréis entre las manos o podréis tener nos informa de su procedencia geográfica de su familia de su estado civil de sus relaciones con los religiosos y sobre todo de la fecha y modalidad de su martirio consciente de la novedad y relieve de su hallazgo Pablo se preocupa de dejarlo bien fundamentado y recordando recordando cuatro las cuatro veces que el Beato Francisco había a habla de su profesión en sus cartas aquí aquí basta con reproducir una de ellas dice una de esas cartas ese mismo día morirán con nosotros otros quince que están presos en Nagasaki entre los cuales nuestros los dujopus tres a quienes tengo dado el hábito de hermanos legos y ya tienen hecha la profesión la cual revalidarán en el lugar del martirio la mansé fray Agustín de Jesús María fray Pedro de la Madre de Dios fray Lorenzo de San Juan por cuanto me toca puedo decir que no me eran totalmente desconocidos sus nombres habían saltado alguna vez a mis ojos pero reducidos a un puro nombre sin cuerpo sin contornos que les dieran consistencia en su profesión religiosa nunca me había ocurrido pensar ahora ya los conocemos como hermanos es hora de reparar nuestro olvido honrando su presencia acudiendo a su intercesión e imitando su total donación a la causa del Evangelio los dos libros que ahora presentamos contienen otros valores dignos de ser resaltados recuerdo algunos de ellos primero la meticulosidad y exhaustividad del autor que le ha permitido duplicar el número de las cartas publicadas en el segundo volumen del Gularium de la Orden mejorar el texto de las ya conocidas e iluminar sus pasajes oscuros con 671 notas geográficas históricas y lexicográficas segundo su esfuerzo por hacerlas más accesibles al lector insimplificando su sentaxis modernizando la puntuación y acentuación explicando arcaísmos completando el texto con brevísimas adicciones debidamente señaladas y sobre todo con la atención constante al ambiente y a la finalidad con que fueron escritas y tercero la claridad con que ha puesto de relieve su alto significado humano y espiritual entre sus principales valores resaltan el tel apostólico de los beatos el amor a la comunidad que les ha enviado con la que se esfuerzan por mantenerse en perpetua comunicación la colaboración con otras órdenes religiosas el papel determinante de los laicos y además la alegría con que esperan y se preparan para el martirio reciben la noticia de su próximo martirio consumo consuelo lo consideran como su tálamo nupcial y no lo cambiarían dicen ni por la tiara papal aún habría que resaltar algunos otros valores los dejo para otra ocasión ahora ya es hora de poner fin a esta presentación que quizá hayan alargado más de lo conveniente termino felicitando al padre Pablo por sus dos nuevos libros tan bien concebidos y tan perfectamente realizados y deseándole que encuentren muchos y atentos lectores a todos vamos a ver Gracias.